¿Cómo funciona la termografía? La termografía es usada por bomberos y las fuerzas del orden para salvar vidas, debido a su capacidad para ver a través del humo y rastrear el calor corporal. Pero, ¿cómo es posible que la radiación térmica pueda ser usada para detectar calor? Bueno, vamos a graficar. Una cámara termográfica posee unos lentes singulares que permiten a la energía infrarroja atravesarlos. Luego, la luz focalizada impacta en un sensor que escanea la información y dibuja miles de puntos en el campo de visión. A través de este proceso, un complejo patrón de temperatura conocido como termograma es creado, lo cual requiere solo una fracción de seguro para desarrollarse. El termograma luego se transforma en impulsos eléctricos que son dirigidos a un procesamiento de señal, que transforma la información en datos para la visualización. La imagen creada se muestra en varios colores relacionados con la cantidad de energía infrarroja emitida. Es esta combinación de elementos la que genera la imagen de la que los profesionales de emergencias dependen. No solo para protegernos a nosotros, sino a ellos también. No solo para protegernos a nosotros, sino a ellos también favor. ¡Gracias!